Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes, permíteme cantarles una canción más de mis composiciones, que acabo de escribir estos momentos Pueden compartirla con sus amigos, lleva por título la receta, y esto dice así El diabetes y el cáncer, hace tiempo que están de moda Algunos lo traen derecha, o de grandeza les desarrolla Más el cáncer por los tatuajes, que se andan usando ahora Mucha gente son adictos, a tomar la Coca-Cola Les afectan los riñones, el pancreas se les descontrola No les produce la insulina, orinan azúcar por bola Después surgen los problemas de muchísimas parejas El hombre pierde potencia, no es porque ande con tantas viejas El diabetes acaba todo, solo deja lamentos y quejas Para Dios nada es imposible, hay que manejar la dieta Rebájenle a la tortilla, y también a la chuleta Que no haya tantos divorcios, esa es la mejor receta Podrán sentirse los hombres, pa' la vieja y muy chingones Si tomas vino y cerveza, el pájaro muere cabrones Después ya no lo revives, ni dándole de jalones El diabetes y el cáncer hace tiempo que están de moda Algunos lo traen de herencia o de grandeza les desarrolla Más el cáncer por los tatuajes que se andan usando ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!